Vamos a bailar, mi rico brinquito Para que te quedes quieta, quédate en el rinconcito Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá A ver tu fide, vamos a bailar, brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Bueno, pues ahora vamos a bailar, esta bonita polka, estilo Monterrey ¿Qué dice? Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá A ver tu Raúl, vamos a bailar Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Bueno, pues ahora vamos a bailar, este bonito guapango ¿Qué dice? Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá A ver tu Jesús, vamos a bailar, brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Bueno, pues ahora van a bailar, este bonito ritmo Que es el ritmo del Fox Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá A ver tu Raúl, vamos a bailar Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá Bueno, pues ahora vamos a bailar Para todos los que les gustan los mambos ¿Esto qué dice? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho MAMBO Brinquito pa' aquí, brinquito pa' allá 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 Brinquito pa' allá Brinquito pa' allá